¿Cómo marcharán las cosas de este nuevo año? Desde Onda Acero y Más Televisión hemos hablado con el astrólogo Santiago Sánchez, quien nos ha hecho una valoración global de este 2019, un año de cambios y también de buenos datos en turismo y cultura. Sánchez nos habla a nivel nacional, regional y también local. Pues desde Onda Acero y desde Más Televisión saludamos a Santiago. Santiago, ¿nos podría usted hacer un balance de las previsiones para este año, para el año 2019? Pues sí, cómo no. Vamos a ver, buenos días. Ante todo, pues este año 2019 se presenta lleno de interrogantes, de sobresaltos, de escasas soluciones, pero será un año también importante para todos nosotros. A nivel de España, pues hombre, vamos a continuar con una cierta crisis. Lo que pasa es que, bueno, pues un poco diluida, porque otros países también tendrán otros problemas y por lo tanto vamos a poder ir sacando la cabeza poco a poco. Con respecto a lo que es Castilla-La Mancha, que quizás es nuestra zona que más nos interesa, pues hay que recordar que está regida por Virgo y que su planeta, que es Mercurio, pues rige los negocios, los transportes, la prensa, los tratados, los acuerdos, las escuelas. Todos estos sectores van a tener, pues un poco de problemas, en fin, durante este próximo año. Quizás lo que más van a notar estos problemas, pues son todo aquello que es el pequeño comercio, las empresas de servicios, las autovías, por ejemplo, pues también van a encontrar muchas dificultades, especialmente la nuestra que estamos siempre esperando, de Puerto Llano a Córdoba, pues esta va a estar un poco dormitando el sueño de los justos. También el AVE, que esperamos que pase por Talavera, pues seguramente puede recibir apoyos europeos, pero falta el apoyo quizás del Gobierno central para esta situación. Quizás en la autovía, con mejores perspectivas, dentro de lo que sería, pues esto de las vías de comunicación, sea la de Toledo, Ciudad Real, con respecto a las universidades, incluso a las escuelas, pues se va a hacer algún análisis importante sobre la viabilidad de muchas de estas facultades. Con respecto al agua, seguiremos viendo cómo es nuestro punto débil, van a seguir los trasvases, vamos a tener que reeducar a nuestros agricultores para que hagan nuevas formas de cultivo, nuevas formas de criar, van a desaparecer o van a entrar en crisis ciertos sectores que ya pues eran antiguos, pero tenemos también cosas bastante positivas. Tenemos a un Venus que está muy favoreciéndonos este año. Venus, hay que recordar que tiene que ver todo con lo que es el arte, las diversiones, los lugares de entretenimiento, con las mujeres. Esto puede indicar desde parques de atracciones nuevos, embellecimiento de nuestras ciudades, que también pueden alcanzar aspectos importantes también para la industria de lo que sería el ocio, de lo que sería el turismo, o sea que vamos a mejorar en todos esos aspectos. También la minería de tierras raras por fin dará comienzo también en nuestra región y va a traer también importantes soluciones económicas. Puerto Llano, que es una ciudad que está regida por Libra y que curiosamente tiene también a este planeta Venus como regente natural, pues indica buenos aspectos, en concreto pues parece ser que empezamos a salir de esa crisis tan profunda que hemos tenido, incluso de la pérdida de población, vamos a mejorar el desempleo, o sea va a haber menos paro. Hombre, también es verdad que por estas empresas que ahora se van a ir asentando poco a poco en nuestra ciudad y que vamos a retomar esa posición de ser una ciudad de la energía, una ciudad que se mueve un poco y todo esto genera unas sinergias que son bastante positivas para nosotros en este próximo año. Por fin empezamos a salir un poco de toda esa crisis. También es verdad que quizás el aspecto más negativo puede ser porque un planeta nestuno que rige un poco los mares, los fluidos y tal, está mal aspectado con Júpiter y esto puede hacer que por cuestiones políticas, pues como hemos visto en las últimas épocas, en estos últimos meses, pues quizás se tome la decisión esta del cambio de los combustibles derivados del petróleo y que al fin y al cabo nosotros tenemos una industria muy potente que es la petroquímica y que debe de transformarse, porque esto es un toque de atención muy importante y que deberá de transformarse en esos próximos años. Pero con respecto a nosotros se augura un futuro bastante positivo, bastante positivo, incluso es un año de elecciones donde nuestra región puede ver cambiar el signo político que hay actualmente que yo diría que es debido más que nada a la abstención de parte de la izquierda, porque España, igual que en nuestra región, es un poco de centro-izquierda, pero cuando se inhiben un poco los votantes naturales de esta izquierda, lo que suelen hacer es abstenerse. Sin embargo, la parte centro-derecha son mucho más conscientes del valor de su voto y por lo tanto pueden hacer variar para estas próximas elecciones el signo político de nuestra región. Pues Santiago Sánchez, yo creo que nos ha hecho usted una valoración, pues la verdad es que muy en profundidad, ha tocado todos los palos, y bueno, por lo tanto, en términos generales podemos decir que el 2019 trae cambios, pero bueno, que muchos de ellos serán positivos, sobre todo para Puerto Llano, la región. Pues Santiago Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Tanto en Onda Cero como en IMAX Televisión. Gracias. Un saludo. Adiós. Adiós.